Música En este momento me encuentro equipado con un arnés para realizar un salto tander, igual que mi ejemplo al canino, con unas gafas que le protegen los ojos, cuando uno va bajando a la altura, pues el bozal igualmente también, y un chaleco equipado también para que no sufra en las extremidades principales de mi ejemplo al canino, para cuando vaya bajando. Las capacidades principales de mi ejemplo al canino es de encontrar sustancias químicas, como explosivos, minas, para proteger a la población civil. Gracias a Dios, a las capacidades de Ringo, logramos salvar como las vías de mis compañeros, como las vías de personal civil. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.